Música Música Zapata de mi vida Música 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 Y a cumplir los 15 años Música 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 La vecina de ayer Tiene su panadería A los catadores de ley Llevo a los ceros de pía Y con la tierra en mi sangre Ya me ha sido el de barco A tu barra, a tu millón Con este querido rato Y con la tierra en mi sangre